Las aneuploidías tienen como propósito en esta clase que el estudiante tenga una visión panorámica de las principales aneuploidías en la población humana, así como también incentivar el análisis crítico de reportes, casos, noticias, referenciales e investigaciones sobre el tema. Planteamos la siguiente noticia. Existen 8,800 personas en el Perú con el cromosoma 21 extra, según el CONADIS, lo que también nos indica que cada año 276,000 recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida debido a anomalías congénitas. Algunas de estas pueden ser aneuploidías. Nos dice una persona con síndrome de Down que el reto es lograr una vida autónoma e independiente en su día a día. A partir de esto, nosotros nos preguntamos qué es una neoploidía. Para poder entender lo que es una neoploidía, primero debemos entender qué es y qué no lo es. Una neoploidía son anormalidades en el juego cromosómico normal. Aquí observamos en este esquema un juego cromosómico normal, es decir, un juego formado por 46 cromosomas. Como recordamos, 23 cromosomas nos aporta nuestro padre y 23 cromosomas nos aporta nuestra madre. Esto es el juego cromosómico normal. Sin embargo, existen aneuploidías, anormalidades en estos juegos cromosómicos, los cuales pueden ser numéricas y estructurales. Las aneuploidías numéricas son aquellas donde el número de cromosomas es distinto del número normal. Por ejemplo, tenemos aquí un juego cromosómico de 47 cromosomas, es decir, hay un cromosoma de más en el par 21. Así también existen las aneuploidías estructurales, aquellas donde el juego cromosómico es normal, es decir, tienen 46 cromosomas, pero la estructura de alguno de estos cromosomas está alterada. Como vemos aquí en el par de cromosomas número 5, uno de estos cromosomas le falta la parte superior, que sería el brazo P del cromosoma. Entonces, a esto denominamos aneuploidías estructurales. ¿Cuál es la principal causa de una aneuploidía? Según las investigaciones, se sabe que es la no disyunción durante la anafase, tanto en meiosis 1 o meiosis 2. Mejor veámoslo. Aquí observamos la meiosis, la división celular que sirve para formar las células sexuales. En este ejemplo vemos una célula progenitora que tiene dos cromosomas. Luego se divide por meiosis 1 y cada célula hija solo tiene un cromosoma. Luego, al dividirse por meiosis 2, cada célula hija debería tener un cromosoma simple. Pero sucede algo. Aquí, como podemos observar, sucede la no disyunción. Es decir, que no llegan a separarse los cromosomas simples y ambos van a una sola célula, dejando la otra célula vacía. Como estas células luego se van a convertir en células sexuales, al fusionarse con la otra célula sexual, los resultados que pueden tener son los siguientes productos. Por ejemplo, de unirse a esta célula con dos cromosomas X y este espermatozoide con un cromosoma X, podríamos tener como resultado un síndrome de triple X. En el caso de unirse a estos dos cromosomas X con este Y, tendríamos un paciente con el síndrome de Klinefelter. En el caso de unirse la X y aquí la ausencia, que lo representamos como cero, sería un paciente con el síndrome de Turner. Y en este otro caso, Y y la ausencia. En este caso, esto sería un embrión no viable. No sería posible que se desarrolle la vida en este ser. Las aneoploidías pueden afectar tanto a los cromosomas somáticos como cromosomas sexuales. Y según la cantidad de cromosomas ganados o perdidos, estos pueden ser de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí observamos un caso normal. Un ejemplo. Las personas tenemos, somos individuos diploides porque tenemos dos juegos de cromosomas, ¿no? Del padre y de la madre. Luego, podemos sufrir una nulosomía, que significa que falte un par de cromosomas. Vemos aquí, estaría faltando el par de cromosomas de color rojo. Así también existen las monosomías. Es cuando falta solo un cromosoma en un par. Como vemos en este caso, y se representa como 2N-1, que es el caso del síndrome de Turner. También existen las trisomías con mucha más frecuencia. Esto sucede cuando sobra un cromosoma en un par. En lugar de haber dos, existen tres. Se representan como 2N-1, muy frecuentes como el caso del síndrome de Down. Y finalmente tenemos las tetrasomías. Son aquellas donde en lugar de haber solo dos cromosomas, existen cuatro. Se representan como 2N más 2. Se ha podido encontrar casos en el síndrome de Klineper. Veamos ahora las aneuploidías en autosomas, es decir, en cromosomas somáticos. La primera de estas es el síndrome de Patau, conocida como la trisomía 13. Esta aneuploidía no es tan frecuente, felizmente. La prevalencia es de 1 a 12.000 recién nacidos. Pero sí es considerada una de las aneuploidías muy graves. Una de las características que presenta es el tamaño tan pequeño de la cabeza. Presentan una microcefalia con la frente muy inclinada hacia atrás. Una microoftalmia. Vemos aquí un labio leporino bifacial en ambos lados de la cara, de la boca, con paladar hendido. En algunos casos, este síndrome es tan grave que las criaturas, el producto nace sin vida, ¿no? Entonces, debido a esta malformación tan triste que viene a ser la ciclopía. Es decir, una sola cavidad ocular con una probóside. Asimismo, es muy característico de ese síndrome la polidactilia. ¿Qué es lo que causa el síndrome de Patau, conocido como trisomía 13? La causa es que existe aquí en el grupo de cromosomas 13, donde solo deberían haber dos cromosomas, hay un cromosoma de más. Y este cromosoma de más es el que trae como consecuencia las diversas características. Entre ellas, ¿no? Y las ya mencionadas, ¿no? La microcefalia, la microoftalmia, el labio leporino, la polidactilia, la hernia umbilical. Pero en este síndrome, sobre todo, el principal problema que va a llevar a la muerte a estos pacientitos son los defectos cardíacos y los defectos renales, que suelen ser muy graves. Ocasionando la muerte entre la primera semana y el primer mes de vida, según la gravedad de las características, los síntomas del paciente, ¿no? Bueno, pasamos al síndrome de Edwards, conocida también como la trisomía 18. La prevalencia es de uno en cada seis mil nacidos vivos. Este síndrome tiene características muy identificables fácilmente en el rostro del paciente. La cabeza del pacientito es una cabeza triangular casi cónica, con el hueso occipital, el occipuxio, muy prominente. La quijada angosta, que es micronáctea, con orejas que suelen ser puntiagudas, entonces conocida como la oreja del lobo. Una característica de estos pacientes es la posición de los dedos de la mano. Como podemos observar aquí, los dedos de los extremos están superpuestos sobre los dedos del medio. Pueden presentar el pie enmecedora, que se conoce así debido a que el hueso cuboides está sobresalido, entonces va a presentar estas características. Puede haber displasia de cadera, nacen con una hipotonía que a las pocas semanas evoluciona en una hipertonía muscular. Las características, ¿no? Para entender el síndrome de Edwards debemos entender que es la trisomía 18. Y eso se debe a que en el par de cromosomas número 18 existe un cromosoma de más, que va a llevar a sufrir las características de ese síndrome, de las cuales los defectos cardíacos y los defectos renales son los que van a llevar a una muerte temprana, a estas criaturas con el síndrome de Edwards, ¿no? Existen casos registrados que han sobrevivido hasta cuatro meses. Claro, todo depende de qué tan grave se manifieste el síndrome en cada caso. Ahora, el síndrome de Down. Este síndrome, conocido como la trisomía 21, tiene una prevalencia muy alta. El tiempo de vida también se ha visto incrementado en los últimos años, todo por el tema de la educación, del cuidado, la atención sanitaria que se le pueda brindar a estos pacientes. En épocas anteriores, las personas con síndrome de Down generalmente tenían un tiempo de vida muy corto, pero hoy en día, gracias al cuidado, cariño de la familia y de la sociedad, pueden lograr grandes cosas. Las características de este síndrome son que presentan un rostro característico, un rostro característico con ojos achinados, con el pliegue epicántrico de los párpados, ¿no? Que nos recuerda mucho al aspecto del rostro de los antiguos mongoles. También una cabeza pequeña, cara redonda, orejas redondeadas. Vamos a observar manos, la mano, muy interesante, presento una sola línea en la palma de la mano, conocida como pliegue simiano, la curvatura del dedo meñígeno, que es la clinodactilia, el coloboma del iris y la separación entre el dedo, una amplia separación entre el primer dedo y el segundo dedo del pie. ¿Qué causa el síndrome de Down, que es tan frecuente, no? 8.800 personas en el Perú con el síndrome de Down. Y esto es la causa. La trisomía del par 21. Es decir, en el lugar donde deberían haber dos cromosomas del número 21, existe uno de más. Y este cromosoma adicional es el que va a llevar a manifestarse las características del síndrome. Claro que el síndrome de Down no solamente sucede por trisomías, también puede ser por traslocación, es decir, intercambio de cromosomas entre el 21 y el 22, o la traslocación del cromosoma 12 y el cromosoma 21. Según cómo se presenta el síndrome, vamos a ver la gravedad de los síntomas del paciente, ¿no? En formas más graves del síndrome, se va a observar la atresia duodenal, que viene a ser que no se ha terminado de formar el tubo, el conducto del intestino delgado. Entonces, no hay un pase normal de los alimentos y va a necesitar, pues, una intervención quirúrgica para poder darle un estilo de vida bueno, saludable a estos niños. Otra característica es la fístola tracqueoesofágica, que consiste en una abertura que comunica, pues, el esófago con la tráquea, lo cual va a ocasionar constantes problemas respiratorios y tiene que ser corregido también mediante una intervención quirúrgica. A pesar de las diversas dificultades médicas que pueden presentar los pacientes con síndrome de Down, con el apoyo de la familia pueden lograr grandes cosas. Tenemos aquí el caso... Eres el primer candidato con síndrome de Down del Perú y del mundo, ¿verdad? Así es, así es. Todo un pionero. Cuéntanos qué... A ver, tienes 27 años. Vamos a hablarles un poquito de esto. Si tienes 27 años, sé que eres comunicador social de profesión, que eres bilingüe, hablas el inglés, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos saber acerca de ti? Bueno, soy un chico que ha tenido todos sus estudios regulares, muy bien, y digamos, soy una persona que ha trabajado por la inclusión, una persona con discapacidad, ¿no? Entiendo que también eres conferencista, has tu charlas motivacionales, eres muy activo. Sí, yo soy un buen activista en la inclusión social y en la educación también. Yo he dado charlas a distintos colegios del país de Colombia, en una fundación, que se llama la Fundación Porroqueza. Ah, y ahí yo lo que decía era motivar a quienes descubran sus sueños, los niños con discapacidad, y así se pueden insertarse en la inclusión. Correcto. Y cuéntanos, Brian, ¿por qué quieres llegar al Congreso? Yo quiero llegar al Congreso porque yo quiero ser la voz de toda esa persona que no tiene voz. Voz y porque quiero, por ejemplo, representar a la persona con discapacidad también. Tú has sentido, ¿cuántas veces que has estado, digamos, en competencia desleal versus a las personas que no son de habilidades diferentes? Pues sí, hay muchas adversidades en la realidad de la sociedad porque hay muchos prejuicios. Que la persona no puede llegar a ser profesionales. Que por la discapacidad se puede limitarse mucho. Siempre, ¿sabes el tema del asistencialismo? Que es el tema del diagnóstico médico. Que se dice qué cosas se puede hacer y que lo no va a hacer tu hijo con discapacidad. Entonces, es mejor que limitarlo a que no tenga una vida normal, ¿no? Y eso es mentira. Porque uno puede tener una vida normal. Claro. ¿Y de qué depende eso? Depende mucho de la familia, de los chicos con discapacidad que se superen. Y si se superen el apoyo, ellos se superen mucho mejor. ¿Y cuál es tu plan puntual para llevar al Congreso? Bueno, yo lo que quiero es crear herramientas de inclusión. Que el mismo sistema los incluya y de esa manera que ellos puedan empezar efectivamente el primer acuerdo es el derecho. He leído que lo que buscas es promover leyes, inclusión. Como podemos ver, el caso de Brian, un caso importante en el tema del síndrome de Down. Una persona que está saliendo adelante a través de la educación y el cuidado y cariño de la familia. Vamos a ver las neoploidias en cromosomas sexuales. La primera de esta, el síndrome de Tarnel, conocido como monosomía X. Este síndrome afecta a mujeres que por tener solo un cromosoma sexual X van a presentar el infantilismo sexual, es decir, un aspecto físico que no llega a desarrollar los rasgos secundarios, sexuales secundarios propios de la mujer. Uno de los rasgos más distintivos de este síndrome es el cuello alado, conocido también como teridium poli, donde se observa que el cuello va a presentar un cuello ancho con una membrana de piel, un cuello membranoso, y observamos que la implantación de cabello, del cuero cabelludo, está más abajo, incluso en la zona del cuello. Otro de los rasgos importantes viene a ser el tórax ancho, una espalda ancha, va a haber ausencia de un desarrollo sexual. Como podemos observar aquí, hablábamos del cuello, el cuello bastante ancho, una membrana del cuello, que es el teridium poli. Vamos a observar el pecho, el tórax, muy ancho, conocido como pecho en forma de escudo, tórax ancho, y la ausencia, pues, de desarrollo de senos, no va a tener prácticamente senos, las areolas muy separadas, con defectos cardíacos serios, muy importantes, que hay que corregir mediante operación quirúrgica. Otro de los rasgos importantes de este síndrome es el tema de su reproducción. Tienen ovarios y útero atrofiados, entonces no llega a producir óvulos, tampoco tiene menstruación, sufriendo de amenorrhea. Otra característica suelen ser la gran cantidad de lunares marrones en las piernas y brazos, denominado el nebus pigmentado. Todo esto se debe a este tema. Miren, aquí tenemos que, donde deberían haber dos cromosomas sexuales X, solo hay uno. Y la ausencia del par es lo que va a llevar a sufrir ese síndrome. Sin embargo, en la actualidad, gracias a la terapia hormonal de reemplazo, una paciente con este síndrome de Down puede verse así. Ella es una paciente que tiene el síndrome de Down, pero ha recibido terapia hormonal de reemplazo. Entonces, la terapia hormonal de reemplazo le ha permitido atenuar los rasgos del síndrome, aunque no ha logrado hacer que ella sea fértil, no, pero por lo menos le permite llevar una vida rápida, incómoda en su entorno natural. Síndrome de Klinefelter. Este síndrome, conocido como la trisomía X, X, Y. Entonces, ¿qué viene a hacer este paciente? ¿Es varón o es mujer? Lógicamente, el hecho de tener un cromosoma sexual Y nos dice que es varón. Y, sin embargo, este varón tiene un cromosoma X adicional que le va a ocasionar ciertas características que pasamos a ver a continuación. Son varones de una gran estatura, son bastante altos, longilíneos, ya que brazos y piernas son bastante largos, y con muy escaso vello corporal. Tienen muy poco vello en la axila, en el rostro, y en la zona púbica. La presencia de un cromosoma sexual X adicional va a manifestarse en la zona de sus genitales. Vamos a observar un pene pequeño con testículos también muy pequeños. Y el problema principal es que estos testículos pueden estar atrofiados y alinizados, lo que va a llevar al paciente a no presentar espermatozoides. Y justamente esa es la causa. Estos pacientes llegan a consulta, porque muchos de ellos están casados, intentan tener una familia, llegan a consulta y encuentran que no pueden ser padres. Entonces, al hacerse el examen, el médico va a encontrar ciertos rasgos que le lleva a sospechar de que puede ser un paciente clinefelto. Creo que el primer rasgo que lleva a esa sospecha es el escaso vello axilar, que es muy característico de este tipo de pacientes, también el escaso vello facial. Y luego la ginecomastía, que es el desarrollo de mamas o senos en los pacientes con el síndrome clinefelto. Bueno, veamos ahora el síndrome del supermacho. Sí, existe el supermacho. Es un individuo que tiene XY y una Y adicional. Y esta Y adicional, como vemos aquí, ha hecho que se le denomine supermacho. Que son varones que van a tener una talla elevada, bastante altos, una debilidad muscular, una clinodactilia, el dedo meñique doblado. Pero, sobre todo, lo que se va a narrar del caso del supermacho es que en la década del 60 hubo un caso interesante, el caso de Peter Tate, un australiano que asesinó a una anciana por robarle el dinero. Y en Australia, en ese momento, estaba vigente la pena de muerte. Entonces, Tate fue condenado a la pena de muerte. Sin embargo, los activistas de aquella época contra la pena de muerte pidieron que le puedan perdonar la pena a cambio de que tal vez no era culpable él, sino sus cromosomas. Y coincidentemente, al hacer el estudio cromosómico, encuentran pues que él tenía un cromosoma Y de más. Entonces, a partir de ese momento, se empieza a culpar al cromosoma Y de más de la criminalidad de una persona. Usando ese argumento, unos años después, Richard Spick, un joven norteamericano que había asesinado ocho personas, ocho enfermeros, apuñaladas, también estaba siendo condenado a la pena de muerte. Y recurrió a la justificación de que el culpable era el cromosoma Y de más. Al hacerse la prueba de laboratorio y el apoyo de la prensa de ese momento, pues dijeron que él era un supermacho, un XY, y fue liberado viendo a un sanatorio de enfermos mentales. Aunque, tiempo después, volvieron a realizarle la prueba y encontraron que no, que él no era un XY, solamente había sido una falsa alarma. Y a partir de ese momento, como que se ha estigmatizado al cromosoma Y de más. No existen pruebas relevantes que puedan decir que este es el cromosoma de crimen. Vean una superhembra. Sí, desde el momento que apareció el supermacho, imaginaban que podía existir una superhembra, una mujer triple X, tres como son asexuales X. Y sí, pues sí existen, sí se han encontrado personas con este cariotipo especial. Sin embargo, el aspecto físico y mental de estas mujeres pasa por ser de lo más común. Es totalmente normal, típico, como cualquier mujer. Algunas de ellas pueden tener retrasos menstruales, algunas podrían tener infertilidad, pero es muy escaso. La mayoría de ellas llevan una vida normal y los médicos no lo consideran como una condición de discapacidad, en el caso de la paciente denominada superhembra. Las aneuploidías estructurales son aquellas anormalidades en cuanto a la estructura de cromosoma. Como podemos ver aquí, este es un cromosoma normal, pero luego este cromosoma puede sufrir una delección, es decir, se ha roto un segmento de cromosoma, lo cual va a llevar a tener serios problemas de salud. También existe la duplicación, que es cuando un segmento cromosómico está duplicado o incluso la inversión, cuando un segmento cromosómico está invertido dentro del mismo cromosoma. Estas dos últimas son menos graves. La que sí es de consideración para desarrollar diferentes síndromes son las como podemos observar aquí, el síndrome de Criduchat o maullido de gato es un síndrome donde se ha roto el brazo P de cromosoma 5. Entonces, los pacientes que nacen con ese síndrome van a nacer son pequeños bajo peso al nacer una carita redonda y el característico llanto similar al de un gato tierno. Esa es la característica de su llanto. Por eso se le llama el maullido de gato. Otra de las características que ellos van a tener es el hipotelorismo, los ojos muy separados, la gabela muy separada, es decir, la zona de la frente muy espaciada, van a tener retraso mental severo en este caso a los pacientitos con ese síndrome. Vean el síndrome de Wolk-Hirschow. Este síndrome se caracteriza, surge porque hay la rotura de brazo Q del cromosoma 4. Los pacientes van a presentar microcefalia, un cráneo pequeño, micrognastia, una quijada pequeña, angosta, glavela prominente, es este espacio en la frente entre las cejas, muy ancho, muy amplio, hipertelorismo ocular, los ojos muy, muy separados, como vemos en los pacientitos, y un retardo mental y de crecimiento bastante severo, acompañados de cardiopatías que pueden acortar su tiempo de vida. Nosotros también encontramos otra aneuploidía estructural mucho más seria que viene a ser la traslocación y más frecuente incluso, la traslocación con la formación de cromosomas Filadelfia. Vemos aquí dos cromosomas y luego estos cromosomas se intercambian y una vez intercambiados van a tener nuevos aspectos más largos, más grandes y va a ocasionar el famoso cromosoma Filadelfia que ocasiona un tipo de cáncer que es la leucemia mielógeno crónica. Este tipo de cáncer se va a manifestar ya en una edad adulta mayormente, claro que puede ser un poco joven, con los síntomas de cansancio, astenia, pérdida de peso, fiebre, dolor de hueso, cefalea, dolor de su mental, sensación de llenura y a pesar de que están perdiendo mucho peso, están muy delgados y al presentar todos esos síntomas acuden a su especialista médico y al hacerles un examen de cariotipo o una resonancia magnética van a encontrar pues que se trata del cromosoma Filadelfia o la leucemia mielógeno crónica y va a tener que recibir un tratamiento acorde a esta enfermedad. Es así, nosotros el día de hoy hemos podido estudiar las diferentes aneoproyías tanto numéricas como les agradezco por su atención y les dejo a continuación un caso clínico para que podamos analizarlo y algunas de estas preguntas. Gracias. 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 Gracias.